Mira, nosotros traemos el dato junto con índex que andamos como en seis mil en Mexicali, no solamente sector industrial, claro que es lo más fuerte, pero considerando también otros organismos empresariales lo que nos comparten. Yo creo que en Canacintra, pues así como Mexicali sí andamos pegándole las mil, mil doscientas vacantes, tenemos una bolsa de trabajo nosotros aquí muy nutrida y pues bueno, ahorita obviamente está rebasada la demanda o la postulación de vacantes, no así la llegada de currículums. Entonces pues algo tenemos que hacer también, como te comento, para seguir captando ese talento y poder traspasarlo a las empresas para que cumplen, llenen sus vacantes. Sí, mira, principalmente son del área operativa, que es la más cuantiosa o la más, sí, pues cuantiosa, de tamaño.